¿Es que ha quemado vuestras fotos delante vuestra? ¿Cómo? Que está loco por el juguete, mira la hija, mira la hija. Se ha metido suerte, sale. Buenos días, chicos. Como ya sabéis, en el día de ayer metimos al payaso en la cárcel. Sigue ahí y como nos da mucho miedo, hemos decidido madrugar hoy porque queremos estudiarle y hacerle unas preguntas. Ahí está. Es muy temprano, ha salido el sol hace nada. Hemos pasado toda la noche bastante tranquilos comparado con las últimas porque estaba encerrado y sabíamos que estaba encerrado. No ha podido hacernos nada. Sí que es verdad que yo he escuchado la risia. Estaba riendo por la noche de repente. ¿Quién ha tachado el día nuevo? ¿Por? ¿Aviso a uno de vosotros? Es verdad, está tachado. ¿Cómo lo va a tachar? Si en teoría era el pedazo estaba en la cárcel. ¿Cómo va a ser? O sea, uno de vosotros se ha tenido que hacer. Yo te aseguro que no he sido. ¿Usted ha sido tú, sí o no? No, que no. Yo fui a dormir, que estaba reventado. Tenemos un dormir todos estos días. Esto es un problema, ¿eh? Por cierto, chicos, el objeto de hoy es una pala porque lo vimos en el día de ayer. La hemos buscado y no está. No está por ningún lado. No, no está. Advertidmente, digo, esto no me quedo yo tan a gusto, ¿eh? ¿Esto quién lo ha puesto? No lo sé, no lo sé. Eso es que hay otro payaso. Puede haber otro payaso, si no, es que lo ha puesto. Es que puede ser de la capucha, puede ser... A ver si lo podemos mirar en las cámaras. Tú, chavales, ¿estas huellas de quién son? Pero bueno... Hostia. Hostia, no me había fijado. Escucha, sale desde allí. Desde allí del fondo. ¿Desde allí? No hay una herida chista. A ver, vamos a mirar las huellas. Mira, mira, mira. También hay rastro ahí en la escalera. ¿Lo ves? Sí, sí, sí. ¿Ha entrado por allí? Parece literalmente que ha entrado por la valla. Ha entrado por la valla, ¿no? No me jodáis que haya alguien entrando y saliendo a nuestra casa. Mira, es súper fácil saltar. Madre mía, madre mía, madre mía. ¿Habrá sido el que ha puesto la X? O no, no... O sí, no entiendo nada. Vamos a ver cómo está, chavales. ¿Eddy? ¿Eddy? ¿Está dormido, tú? ¿Está dormido o qué le pasa? ¿Eddy? Tú, es que me da miedo, me da miedo. ¡Eddy! No está dormido, no está dormido. ¡Qué miedo tengo, tío! ¿Has tachado tú el día de ayer? ¿Eddy? No, no lo ha tachado él. Pregúntale quién lo ha tachado. Bueno, que quién lo ha tachado. ¿Quién más está aquí? No tienen pinta de responder una mierda. ¿Qué cojones? ¡Eddy! ¿Qué significan las grabaciones? Dejas un objeto todos los días a las 3 de la mañana. ¿Qué es eso? ¡Qué grabaciones! ¿Qué grabaciones? ¿Qué grabaciones me estás hablando? No sé de qué me estás hablando. No sé de qué me estás hablando. ¡Sébladme de aquí! Justa, no te fíes. ¡No te fíes! ¡Eddy! ¿Qué significa la pala? La pala el día de hoy. ¿Qué significa? ¿Qué no vas a hacer? ¿La pala? Tú, 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 tú. Que tira a la cárcel. La pala. ¡Por fin os habéis dado cuenta! ¡Por fin! Pero, la pala, la pala, no la dejé ayer. Ayer no dejé ninguna pala. La dejé hace... La dejé hace tiempo ya. Hace tiempo ya la dejé. What the fuck? ¿Qué dice, tío? No entiendo nada. Pero yo estoy acojonado, ¿eh? No ha podido ser él el que ha dejado la pala. Pues no lo sé, pero aquí está la cruz que han puesto ahí, la pala que pasa aquí. ¿Y la pala para qué es? ¿Dónde está esa pala? ¿La pala para qué es? ¡Eli, dínoslo! No, no voy a ir, no voy a ir. Dime para qué es. Vamos a hacer un trato. ¿Vale? Vamos a hacer un trato. ¿Un trato? Vale. Dinos, dinos, ¿qué quieres? Oye, yo os digo, ¿dónde está el tesoro? Si vosotros me sacáis de aquí. No te fíes. No te fíes. ¿Qué tesoro? ¿Qué tesoro? ¿Qué tesoro? Es mentira. No hay ningún tesoro, no mientas. Yo os digo, ¿dónde está el tesoro? ¿Tesoro? Sí, sí, sí. Me sacáis de aquí. ¿Qué tesoro? ¿Qué tesoro ni qué mierdas? ¿Y por qué no lo has cogido tú antes? ¿Por qué no lo has cogido tú antes? ¿Qué tesoro no lo has cogido antes? ¿Te da todo? Espera, espera, hay que pensarlo. Espera un segundo, hola, vení. Vení, 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 vení. Lo he dicho muy claro. Lo he dicho muy claro. Sí, tesoro. ¿Y qué? Cállate, baja la voz. Lo he dicho muy claro. Parece que hay un tesoro. O una de dos. ¿O nos está engañando? Posiblemente. ¿Por qué no lo has cogido antes? O es verdad. Son las dos posibilidades. Caben las dos. Si le sacamos de la cárcel... La hemos cagado. La hemos cagado. La hemos cagado. Nos está engañando seguro. Yo no quiero sacarle. O sea, no hay tesoro ni de coño. ¿Dónde está el tesoro? Que no lo diga, lo cogemos y no le sacamos. A mentirle. Y que se enfade más. Hay un pequeño problema. ¿Qué problema? Se enfade demasiado. Bueno, ya, pero no lo tenemos que jugar. No lo dejar suelto. Mira cómo está. Pero es que a mí me raya todo. Porque la cruz esa no se ha tachado sola. Hombre, eso está claro. Y las pisadas tampoco. Vale. Vamos a hacer lo que ha dicho Rocky. Vamos a aceptar el trato. Pero luego no le vamos a sacar. Vamos a ver si hay tesoro. ¿Quién es el mejor mediador? Yo. Vale. Díselo. Dilo lo que has pensado. Aceptamos el trato. Bien. No te lo ha aceptado. Vale. Ahora dínoslo. No hay tesoro, ¿ves? En el jardín del misterio me hallarás, donde la risa y la brisa comparten su compás. ¿Pero qué dice? ¿Qué está diciendo? La pala, como varita de encanto, descubre el tesoro bajo su manto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Una adivinanza! Son adivinanzas. Esto es increíble. Ha dicho la pala, eh. La pala. Bajo el manto. ¿Qué manto? Sí, ahora adivinanzas. Ahora adivinanzas. Ahora adivinanzas, la que faltaba ya. ¿Os acordáis de la frase? Yo no. Sí, va. Eh… Ha dicho algo de la risa… En el jardín, en el jardín, me hallarás. Ven, 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 rápido, ven, ven, ven. Ha dicho, en el jardín del misterio me hallarás, donde la risa y la brisa juegan su compás. Eso es la brisa en la puerta. ¿Qué significa eso? La risa y la brisa. La brisa suele ser por cerca del mar. Sí, eso es verdad. Pero puede haber brisa en cualquier lado. No lo sé, voy a preguntar a Google, pero no estamos para mirar a Google. En algún callejón me corran aire o algo. Y se lo pase bien ahí, con el triciclo. A lo mejor puede ser eso, porque he hecho la risa y la brisa. Esa brisa de pequeño con el triciclo, cuidado. Sí, mirad lo loco que está. Madre mía, mirad, 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 mirad. Con el triciclo, no. No entiendo, no. Pero esto está fatal. Yo creo que lo entiendo. Tiene que ser un sitio donde se ría y haya viento. Pero es que eso es imposible saberlo. Hay que ir a por la pala ya. Chuster, vete rápido por la pala. Tiene que estar por aquí. Estaba por aquí. Ahí está, ahí está, ahí está. Chavales, nos queda saber dónde hay que cavar. Ese es el jardín. Espera, espera, creo que lo tengo. ¿Os acordáis que se puso un día ahí entre los arbustos? Sí. Escondido. Igual ahí se lo pasa bien y también coge el aire ahí entre los árboles. ¿Puede ser por ahí? Sí, puede ser, puede ser. ¿No? Puede ser. Tiene que ser algo mucho más claro. No puede ser algo tan ambiguo de... ¿Qué zona es? Tiene que ser un punto exacto. Vale, chicos, mientras acaba Rocky vamos a pensar bien en qué zonas del jardín o de la casa. Se lo estaba pasando bien y podía enterrar algo. ¡Albert y ven! ¡Qué mal rollo da! ¡Donde la risa y la brisa juegan su compás! ¡Albert y ven! ¡Mira, tío! ¡Aquí no hay nada! Bueno, escúchame, mira. ¡Unas lombrices! ¿Y qué más me da a mí unas lombrices? ¡Que puede ser que haya alguien enterrado! ¡Sí, claro! ¡Frio, frío! ¡Frio, frío! ¡Hostia! ¡Ha hecho frío! ¡Están haciendo un juego de niños, eh! Pero lo que si dice frío es que aquí no es. ¡Fri! ¡No tan frío! ¡No tan frío! Vamos, vamos por la buena dirección. ¡No tan frío! ¡No tan frío! ¡No tan frío! ¡Pues aquí! Pero no ha dicho no tan frío, sigue siendo frío. ¡No tan frío! ¡No tan frío! ¡No tan frío! ¡No tan frío! Se está poniendo nervioso, 100%. ¡No dice caliente nunca! ¡Mira esta montaña enorme! ¡Chavales, chavales, chavales! ¿Eso qué coño es? ¡Es un columpio! ¡100% tiene que ser eso! ¡El columpio 100%! ¡Claro! ¡Rocky, ¿es él columpia? ¡La brisa y la brisa! ¡Claro, claro! Que ahí te ríes y hace... Y da viento. ¡El movimiento! ¡Puta mejor dicho! ¡No tan frío! ¡No tan frío! ¡No tan frío! ¡No tan frío lo mismo para el caliente, eh! ¡Es aquí, es aquí, chavales! Pero está diciendo no tan frío, igual que allí. Aquí grita. Aquí lo está diciendo mucho más loco. ¿Ves? ¡Caliente! ¡Hos, caliente! ¡Corre, corre, corre! ¡Cava, cava! ¿Aquí es la montaña? ¡Ahí no! ¡Debajo del columpio! ¿Aquí? ¡Debajo del columpio! ¡Ahí harás el tesoro! Sí, 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 100%. ¡Hostia, míralo! ¡No me jodas! ¡Míralo! Con loco, con lo rojo. ¡Cuidado, cuidado! ¡No lo rayes, por si acaso! ¡Cuidado, mucho cuidado! Yo tampoco lo cojo. Se ha enterrado muy poco profundo esto. ¿Y qué coña tenemos esto? Chavales, que es verdad. Yo no lo cojo. Que hay un tesoro, chavales. Espera, pensad un segundo. Puede que sea una trampa, una bomba, un cualquier cosa. Cabo por alrededor. Sí, sí, 100%, 100%, 100%. No, 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 si es una caja. Ya, pero tú no sabes lo que hay alrededor. Está sentado en el triciclo. Chavales, chavales, chavales. ¿Cómo? ¿No le abramos? O sea, que no lo vamos a abrir. Pero me refiero, es mejor no abrirle y ver las consecuencias que abrirle. Espérate, que este... ¡Levantalo, levantalo! ¡Una caja! ¡Cójelo, cójelo, cójelo! Es una caja fuerte, ¿no? ¡Mira, mira! ¡Ostras! ¡Pesa un poco! ¡Está aplaudiendo! Chavales. ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! Es que se lo habíamos prometido. ¡Cállate, cállate, cállate! Si ha sido tu idea, idiota. Ya, ¿y qué te digo? Ábrelo, ábrelo, ábrelo. ¿Que viene con una llave? No está la llave. ¡Búscala, busca la llave, busca! ¡Búscala, busca, busca! ¡Espera! La llave, búscala. Y luego está ahí al lado. ¿Qué cojones hace un tesoro aquí, tío? ¿Pero cómo es un tesoro? Que igual no es ni un tesoro. O sea, el tesoro lo llama él, pero no tiene por qué ser eso. Por eso me refiero Tío, esto está todo a posta Está todo hechísimo Está todo planeadísimo O sea, literalmente, ¿qué cojones hace un tesoro aquí? No, no, pues será su tesoro La has cavado, o sea, la has cavado Mejor dicho Enhorabuena, chicos, enhorabuena Enhorabuena, enhorabuena ¿Qué es la caja fuerte? ¿Qué tiene dentro? Enhorabuena ¡No podemos abrirla! Cumplir nuestra parte del No, 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 el trato era Darnos el tesoro, no una caja ¿Qué hay dentro? Sacarme de aquí Ahora Lo he cumplido Lo he cumplido Ni de coño Dinos cómo abrir esto y te sacamos de aquí Esto es una salvajada, ¿eh? Yo esto no lo veo controlado No entiendo, pero lo que hay aquí dentro Dinos algo Dinos lo que hay ahí Dinos lo que hay ahí ¿Queréis la llave? Sí Sí ¿Queréis la llave? Danos la llave Sacarme, sacarme, sacarme Ni se te ocurra sacarle Ni se te ocurra No No te vamos a sacar ¿Qué haces? ¿Eso no es como una llave? ¿Tiene una llave, tú? Está la llave, está la llave, está la llave ¿Qué haces? Danos la llave ¿Quién quieres? Danos la ¿Quieres la llave? Dánosla ¡Ah! ¡Ayuda! ¡No! ¡No! ¡Es mío! ¡Ayuda! 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 Sacarme de aquí No sabéis lo que acabáis de hacer ¡Mentirosos! ¡Traposos! ¡Asquerosos! Os voy a tener que cocinar bien Para que estéis bien sabrosos ¿Qué dice este? ¡Dame la llave, dame la llave! ¡Dame la llave, dame la llave! No he comido nada Así que os voy a tener que comer la llave ya ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¡Estamos cagados! ¿En serio? ¡Estamos cagados! ¡Que se acaba de comer la llave!